Y es que el monitoreo es constante, minuto a minuto del volcán Nevado del Ruiz. Las autoridades locales, departamentales y nacionales continúan en alerta por los constantes sismos que se vienen registrando. David Parra, desde el aeropuerto Aldebrado, nos cuenta más detalles de esta noticia. David, adelante. ¿Qué tal, John? Televidentes, cordial saludo, buenas tardes. Pues le cuento que a través de video y fotografía se encuentran realizando ese monitoreo 24 horas al día. Las autoridades han anunciado que a lo largo de esta Semana Santa continuará ese monitoreo, que los hospitales, las clínicas, los albergues están preparados y que ya algunos municipios han iniciado con esa evacuación preventiva. Algunas personas han decidido quedarse en sus hogares. El gobierno les extiende esa invitación para que procuren y salvaguarden su vida. En el siguiente informe tenemos la actualización de cómo avanza la situación con el volcán Nevado del Ruiz. Continúa el registro de actividad sísmica fracturando la roca al interior del volcán Nevado del Ruiz. En las últimas 24 horas se han registrado más de 5.200 elementos, alcanzando una máxima de magnitud 3.1 a la magnitud local, lo que ha generado que los hospitales en la región continúen en alerta. La máxima altura reportada en columna de gases o cenizas fue observada en las últimas horas sobre los 1.500 metros desde la cima del volcán. Situación que mantiene en alerta las autoridades locales, departamentales y nacionales que monitorean la situación durante los días de receso. Bueno, pues a esta hora los departamentos que pertenecen al Triángulo del Café, Quindío, Caldas y Risaralda realizan un puesto de mando unificado y un seguimiento también minuto a minuto. Estaremos muy atentos a las conclusiones de este puesto de mando unificado para tenerles toda la información en nuestras próximas emisiones. Información a esta hora en Bogotá, David Parra, Cable Noticias. Gracias.